La investigación Sembrando Vida y la fábrica de chocolates publica en varios medios nacionales, incluidos Meganoticias. Es el botón de muestra de un sistema político, pero además de un gobierno, del gobierno de nuestro país. Fíjese que además es un sistema cuestionado porque no está beneficiando a todos los ciudadanos, a decir de algunos expertos. Parece que en el discurso son primero los pobres y de pronto también los beneficiarios son familiares, amigos, relaciones, políticas, en fin, usted ya sabe. Es precisamente lo que nos preguntamos el día de hoy. ¿Qué balance podemos hacer a mitad de la administración federal sobre estos programas insignias, sobre los programas sociales del gobierno federal? Pongo el tema sobre la mesa. Me despido, señores. Qué gusto saludarlos a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Gracias, Magda. Fíjate que más que el reportaje, Víctor, que desde luego tiene mucho valor informativo, me ha llamado la atención la respuesta del presidente. Otra vez, ¿sí? Descalificar, digamos, el medio, descalificar a los mensajeros, pero del mensaje no se responde, el mensaje no se dice. ¿Y a qué voy? Toda esta mañana hemos venido dando cuenta de este reportaje donde Meganoticias forma parte de este conglomerado de medios que dan a conocer. Este reportaje interesante que revela varias cosas, que tiene varias aristas, pero me parece que una de las más interesantes es, bueno, cómo estos programas sociales, como el de Sembrado Vida, Sembrando Vida, tiene diferentes áreas de oportunidad de mejora, pero no se ve eso. Lo que se ve es exactamente, bueno, tratar de descalificar, es que están contra mí, es que están en contra de mi gobierno, es que son medios conservadores, el conservadurismo se está imponiendo sobre los medios. Pero no contesta el tema, no habla de la respuesta y de garantizar y de blindar los programas sociales que lleguen a los beneficiarios, que los beneficiarios realmente se estén viendo beneficiados con este programa, que no haya, que se estén acotando ciertos grupos de interés que puedan resultar beneficiarios, que los beneficiarios tengan la libertad de escoger el sembradío que más les convenga y no simplemente a los que algunos les podría interesar. Eso es lo que yo esperaría de una respuesta de un gobernante que tiene la oportunidad de tener este tipo de denuncia para que se puedan corregir posibles desvíos y que se corrija este camino. Pero no, Víctor, la respuesta ante este reportaje que ya se ha hecho referencia, Sembrando Vida y la fábrica de chocolates de los hijos o de uno de los hijos del presidente López Obrador, sí, que tiene áreas de oportunidad, me parece muy interesante. A ver, este reportaje no revela actos de corrupción, habla posibles conflictos de interés, habla de que se está inclinando la balanza para un beneficiario en lo particular, que es el amigo, el socio, el compañero de uno de los hijos del presidente López Obrador. Sí, y me parece que eso es lo que realmente debería tener el valor informativo, pero no lo es. La respuesta es, se descalifica, se da por hecho que de alguna forma tiene un interés de golpear a su gobierno, cuando muchos medios de comunicación, por lo menos este de meganoticias, sí, lo hemos dicho en muchas ocasiones, aquí no estamos ni a favor, ni en contra, ni por fobias, ni por filias. En este grupo de meganoticias, sí, lo que damos es a conocer hechos, análisis, análisis y desde luego la crítica que hay en torno a muchas de las acciones que están generando, pero no deseando que le vaya mal, no deseando mal, deseando que le vaya mal al presidente. Por eso me llama la atención de nueva cuenta la respuesta. Hay áreas de oportunidad, seguramente tú has observado algunas de estas, Víctor. Sí, totalmente de acuerdo, Raúl, es cierto. Hay varias lecturas en este trabajo periodístico, se me hace interesantísimo en muchos sentidos, porque, como bien tú dices, deja abiertas ciertas sospechas, que además es el trabajo del periodismo. El periodismo no tiene por qué ser radicalmente concluyente, basta también con que, sobre todo el periodismo de investigación, sea capaz de abrir puertas y de crear las dudas razonables para que esto siga y se nos dé la información correcta. Ese es el trabajo de investigación. Así ocurrió con el asunto del Watergate, recordarás en su momento, ¿no?, que llevó a la caída de un presidente. Pero bueno, guardando proporciones y distancias, el tema es aquí de que ese trabajo deja abiertas muchas cuestiones que sí vale la pena que otras instancias investiguen y aclaren. Por ejemplo, una de las dudas razonables es, ¿es el cacao la siembra más lógica y natural para estas tierras, partiendo de la premisa de las características de quienes lo siembran, de los agricultores de la tierra? ¿O es forzado? Es una siembra que se ha vuelto un asunto de hacerlo a la fuerza. Uno. Dos. ¿Los beneficiarios? ¿Están los beneficiarios? ¿Están quienes son los futuros compradores poniéndose a mano? O sea, ¿se les está poniendo un mantelito especial para ellos para que sean los beneficiarios directos? Son preguntas que, lógicamente, tendrá que tener una respuesta. Ese es un punto. El otro punto tiene que ver con la respuesta presidencial. Mira, la política gubernamental, la de comunicación, ha sido un desastre. La única política que existe es la del presidente. Y el presidente casi siempre tira para descontar. No importa si la información, no importa la aclaración. Aquí lo que importa es ganar la narrativa de la imagen, de dejar claro que son los enemigos los que están pegándole al presidente. Eso es lo que el presidente coloca. Si tú me estás criticando, me estás criticando porque eres mi enemigo, no porque estás haciendo un trabajo periodístico. Error. Craso error. Y un tercer punto, Raúl, que también se me hace muy interesante como resultado de este trabajo. El juego de los hijos de los presidentes o de los expresidentes. ¿Dónde queda? En este país, en la mayor parte de los casos, los hijos de los presidentes siempre han sido un problema. El caso más sonado tal vez sean los hijos de Martita Sagún y de Vicente Fox, que ya supimos, bueno, nos hemos ido enterando de todas las tropelías y todos los negocios que hicieron al amparo de poder. No son los únicos. Están también los hijos de López Portillo, te acordarás con aquel orgullo de su nepotismo, ¿no? Y están también los hijos de Salinas de Gortari, están los hijos de prácticamente todos los expresidentes que han dado la nota y que casi siempre son motivo de problema. Ese es otro asunto que deberíamos de resolver. ¿Dónde quedan? ¿Dónde los...? Porque obviamente tienen derecho a hacer negocios, claro, tienen derecho a crecer. El asunto es, a costa de las relaciones públicas, de las relaciones de poder, de ese famoso relación de compadrasgo entre políticos y negocios, son temas que deja abierto este trabajo. Por eso se me hace muy interesante, Raúl. Sí, desde luego. Y algo que tú has destacado y has señalado. Sí, no hubiera sido más fácil, en lugar de descalificar a los medios y señalar que estos medios, y concretamente a lo que se refiere de una... Que era, pues, una aliada del presidente, concretamente de Carmen Aristegui, a la cual hoy señala que, bueno, forma parte de este grupo de medios de conservadores. Y que, bueno, por lo que responde la periodista es, Sereno Moreno, primero lea el reportaje, que me parece que esa es la parte fundamental. Parece que el presidente no leyó el reportaje, ¿sí? A pesar de que es un hombre que dice ser tan informado, me parece que no leyó porque tan fácil que hubiera sido. A ver, si este señor Hugo Chávez Ayala, el compañero de su hijo del kinder, de la primaria, de la secundaria, amigo de la familia, de Tabasco, si no tiene de alguna forma una relación de interés, especialmente para poder aprovechar Sembrando Vida, que lo aclare, que lo señale. Si se está obligando, como se señala en este reportaje, a agroproductores de Tabasco a sembrar caucao para luego vendérselo a esta finca Rocío, que es el dueño, precisamente, Andrés Manuel López Beltrán, el hijo menor del presidente López Obrador. Si se les está dando un mejor precio, les están dando o los están obligando a recibir un precio. Pero lo que dicen los reportajes de los agroproductores es que los obligaron a sembrar cacao cuando no eran las tierras y las condiciones necesarias para esto. Otra gran duda que es sobre estos certificados orgánicos. ¿Por qué tiene que pagar esta empresa ese costo de los certificados orgánicos en beneficio de la empresa de la finca Rocío de Chocolates? O sea, hay muchas cosas que muy sencillamente se podrían responder y contestar para evitar esta suspicacia de que hay un conflicto de interés precisamente con esta fábrica de chocolates. Rocío, del hijo del presidente, con el encargado y que fue uno de los miembros del consejo consultivo del programa Sembrando Vida y que este reportaje deja en evidencia que hay algún tipo de conflicto. Pero no, no se da todo esto. Por ejemplo, ¿por qué hay una patrulla? Son pequeños detalles, Víctor. Una patrulla del gobierno del estado de Tabasco cuidando la finca del hijo del presidente. ¿Por qué si ya no hay estado mayor presidencial? ¿Por qué si ya no hay este influyentismo? ¿Por qué hay una patrulla asignada a cuidar la finca Rocío? Por ejemplo, ¿por qué es una empresa en la venta de chocolates de gourmet que no genera facturas? Como cualquier negocio tendría que generar las facturas automáticamente por cada venta que haga. ¿De qué beneficios podría de alguna forma señalar? Por eso me parece que debería tener una respuesta puntual de parte de las autoridades y no simplemente descalificar a los mensajeros, descalificar a los medios de comunicación calificando de que hay interés de golpear a su gobierno. Me parece que esos son los puntos finos, pero que nos dejan ver claramente este gran problema que tenemos hoy con una visión completamente maniqueísta, donde está dividido entre buenos y malos, entre ricos y pobres, entre chairos y fifís, y todo esto de nominación que nos ha polarizado y nos ha dividido y simplemente se viene imponiendo la narrativa desde la mañanera, Víctor. Respuestas, Raúl, que tú dices, sencillas, directas, que podrían contestarse por cualquier área de comunicación social, salvo que tengan los dedos metidos en la puerta, salvo que haya aquí cosas que no se hicieron correctamente o que se haya presentado un evidente tráfico de influencias, salvo eso. Porque si es eso, pues entonces se entendería una respuesta como esa. Primero te descuento y te descalifico antes de explicarte los argumentos. Que es el, dice un dicho, ¿no? Es el pleito ranchero, ¿no? Como no te voy a poder con argumentos rebatir y ganar, mejor me voy al pleito ranchero, mejor me hago el ofendido y me hago el que tú eres mi enemigo más que mi amigo. Esa es una. Y la otra, Raúl, que también es preocupante y que viene a salir en relación a este trabajo, a este estupendo trabajo de nuestros compañeros. Lo que señalaba hace un momento Gonzalo Licona, si mal no recuerdo, a nuestra compañera Magda. Es lamentable y es dramático ver cómo estos programas sociales, salvo el de los adultos mayores, parece ser, y todo indica según los datos de este analista, que hoy los pobres reciben tres veces menos de lo que recibían hace algunos años, en cuanto a beneficios sociales, por programas sociales. Si esto es así, estamos hablando ante un gran fracaso de los programas sociales de este gobierno, porque entonces no están cumpliendo con su objetivo. Eso también es un tema grave. No es la primera vez el programa Sembrando Vida ha sido señalado en muchas ocasiones, por la misma Auditoría Superior de la Federación. Víctor, hay que recordar, datos oficiales, a ver, esto no es percepción, no es querer perjudicar datos de la misma Auditoría Superior de la Federación. De los 426 mil beneficiarios del programa Sembrando Vida, que es uno de los programas estrellas de este gobierno, en donde reciben 5 mil pesos mensuales los agroproductores para sembrar, para generar empleo, para poder activar la actividad económica, les están descontando 500 pesos que se van a un fondo, un fondo que no se sabe dónde está, quién lo administra y para qué va a servir. Primer punto, del Auditoría Superior de la Federación. Hay por lo menos 1.832 millones de pesos que se entregaron a supuestos beneficiarios, beneficiarios que no se localizan, no se sabe quiénes son, no se saben dónde están, no se sabe dónde quedó este dinero. 1.832 millones de pesos lo dice la Auditoría Superior de la Federación. Además de que hay 93 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y de esas 97 denuncias, solamente tres, solamente tres han procedido. Es decir, en conclusión, este programa estrella, que si bien debe tener sus beneficios en lo que se buscó, que hubiera una actividad que beneficiaria de alguna, que va a beneficiar a los agroproductores, especialmente sembrando árboles frutales, sembrando y plantando árboles que sean de maderas valiosas, debería tener un beneficio importante para la comunidad. Sin embargo, la opacidad con la que se está desarrollando estos programas impiden ver con claridad esos beneficios que, de alguna forma, desde el Palacio Nacional, desde el presidente López Obrador, se ven en estos programas Sembrando Vida y, lamentablemente, tenemos esta gran opacidad que simplemente alimenta la especulación, alimenta cosas como esta, donde se pueden presuponer que hay conflicto de interés y, si no, casos de corrupción que habrá que ver. Esto es exactamente lo delicado, la opacidad con la que se desarrollan estos programas. Oye, Raúl, y el hecho de saber también que es algo que no se ha aclarado a cabalidad, si es real que en este periodo tan corto se han perdido más de 70 mil hectáreas arboladas por deforestación intencionada que se ha hecho para poder meter los cultivos que convienen en este momento o que sugiere este programa. Es un dato también que si de confirmarse y reafianzarse, como ya se ha dicho en otras partes, sería terrible porque estaría enseñándonos que esto, en lugar de ayudar, está siendo contraproducente. Eso es exactamente, a ver, el reportaje tanto de este programa de la fábrica de chocolates como lo que publica hoy el periódico Universal con esto que tú estás señalando, los mismos agroproductores señalan que tuvieron que talar los árboles de sus parcelas para sembrar cacao, por ejemplo, cuando la técnica, de acuerdo a lo que dicen los expertos, sí podría haber servido esa sombra de esos árboles gigantes que fueron talados para ayudar a la producción del cacao. Pero como la condición era preparar el terreno y talar, imagínate el efecto negativo que generó finalmente en este asunto y que hoy también revela este reportaje que estás haciendo referencia del periódico Universal. O sea, una cosa buena que se buscaba, una buena cosa, una cosa efectiva y exitosa, se convierte en un problema y lamentablemente va en contra de buenas prácticas en cualquier escenario de este tipo. Víctor. Hay un testimonio ahí, Raúl, perdón, ya para terminar, que me paro los pelos de punta, donde dice ahí en el ejido Pochitocal de Tabasco, de Amado Palomé, que dice la nota, que llegaron los técnicos especialistas y le recomendaron al agricultor acabar con las enormes ceibas que ya tenían sembradas para poder sembrar lo que ellos querían. Oye, ¿cómo? Por fortuna el agricultor dijo, no, no me vas a tirar mis ceibas que tienen años y años por un producto que no sé si se vaya a dar. Oye, si eso es así, estamos hablando de actos criminales. En fin, Raúl, comentario final. Gracias, Víctor. Te saludo. Buenas tardes. Gracias. Gracias.